Hola que tal chicos bienvenidos a este canal si es la primera vez que pasas por aquí, si es la primera vez que te das la vuelta no olvides suscribirte, apoyarme con este canal, de hecho ahí la llevamos poco a poquito como les he dicho siempre yo valoro a esa gente, a esas personas que se suscriben a este canal, que valoran este tipo de trabajo activa la campanita, suscríbete, cuando yo suba un video nuevo te llegue la notificación que yo he subido un video nuevo en este tutorial venimos a platicar sobre lo que es la aplicación Mi Telcel más que nada la aplicación Mi Telcel para que sirve para los usuarios de los que tenemos contratado lo que es el servicio de internet de Telcel lo que se llama internet en casa, como muchos ya saben, como quizás muchos estén contratando este servicio de hecho yo tengo muchos videos aquí platicando sobre ese tema que ahorita más que nada está de moda entonces lo importante que es para registrarte en la aplicación Mi Telcel, de hecho algunos teléfonos ya lo traen instalado y algunos otros teléfonos no lo traen instalado, entonces que vamos a poder ver en lo que es la aplicación Mi Telcel y cual es el motivo por que les traje este tutorial, este tutorial más que nada se lo traje porque yo no sabía que el modem recebia mensajes, tu cuando te registras por primera vez a lo que es la aplicación Mi Telcel te pide que te registres con un número y ese número que tú pones ahí es el, recuerden y pongan mucha atención si quieren ponganle pausa al video, de hecho yo estaba confundido, de hecho yo hablé con una operadora de Telcel y no supo responderme que yo marcara otro número y X cosa, entonces el número que ustedes van a poner en la aplicación Mi Telcel va a ser el número que les dieron en el centro de atención a clientes cuando fueron a contratar el servicio de internet Telcel en casa ese número es el que van a poner ahí en lo que es la aplicación Mi Telcel la contraseña va a ser enviada a lo que es el programa del modem, ahí va a ser enviada lo que es la contraseña por día mensaje de hecho más adelante vamos a ir al programa del modem y nos vamos a ir a la sección de mensaje de hecho van a ocupar una dirección IP para entrar al programa del modem, van a ocupar usuario y contraseña si ustedes no han hecho modificaciones a lo que es el programa del modem porque de hecho yo tengo videos como para hacer modificaciones, de hecho el nombre de usuario siempre va a ser Telcel ese no se puede cambiar lo que es la contraseña, la contraseña si se puede cambiar el nombre de usuario no, el nombre de usuario siempre va a ser Telcel, así es que si ustedes no han hecho modificaciones en lo que es el nombre de usuario o la contraseña, o sea más importante la contraseña entonces van a entrar como usuario Telcel, contraseña Telcel, la primera letra, la T de Telcel va a ser mayúscula en lo que es usuario, en lo que es la contraseña también, entonces este tema por qué tienen que registrarse en lo que es la aplicación Mi Telcel, de hecho aquí te va a llegar tu estado de cuenta lo que te toca pagar, a qué fecha te toca pagar, la fecha de corte, de hecho primero te, por ejemplo esta es mi cuenta, esta es mi cuenta ahorita mismo, de hecho yo aquí tengo dice plan internet casa 150 gigas, de hecho aquí dice toda la información, ustedes pueden checar la información de hecho yo ya pagué mi primer recibo, como ustedes saben o recuerdan que yo he subido videos sobre este tema entonces el 19 de agosto se me cumple el mes ya, o sea ya es el mes, yo ya pagué mi primer recibo de hecho aquí te llega otro recibo, dice fecha de corte, de hecho este es mi segundo pago que voy a hacer pero aquí me detengo tantito para aclarar este tema, lo que es la fecha de corte, si te envían lo que es el recibo o sea tu recibo que tú vas a pagar, pero lo que es la fecha de corte no es la fecha de pago porque después te llega un recibo que es la fecha de pago que es el día 9, de hecho a mí me toca el 9, yo pagué el 9 de agosto agosto, septiembre, me toca para el 9 de septiembre otra vez pagar este recibo que me llegó de hecho aquí dice 22, fecha de corte 22 de agosto del 2018 pero recuerden esto nada más es lo que tú vas a pagar, entonces es como si tú más que nada es un recibo de luz, un recibo de agua que te da días, días hábiles para que puedas pagar tu más que nada tu cuenta, no lo que tú debes más que nada entonces es lo mismo, lo mismo pasa con Telcel, de hecho Telcel te llega este recibo y después te llega lo que es el recibo original, o sea el estado de cuenta original con el cual vas a pagar, a mí me toca cada 9, no sé en tu caso qué días te toca entonces es importante que abran sesión con esta aplicación Mi Telcel porque ahí te va a llegar lo que es tu estado de cuenta, cuándo te toca pagar y X cosa, lo que son los puntos, de hecho aquí están los puntos estos puntos según este los, con el tiempo los puedes canjear en equipos o algo así, yo pregunté muy bien y si me dijeron pero los puntos no crean que valen un peso, dos pesos, tres pesos estos puntos tienes que acumular miles de puntos como para que se refleje una cantidad y cuando compres un equipo se te haga un descuento de hecho aquí también dice la información sobre lo que es este plazo forzoso y X cosa dice aquí, aquí abajo dice, dice para cancelar tu línea de forma anticipada dice al plazo forzoso, dice establecido en tu contrato antes del siguiente antes de la siguiente fecha de corte de facturación, dice deberás pagar mil novecientos veinticinco, en mi caso es este, esta cantidad si yo quiero cancelar el servicio, si yo quiero cancelar el servicio con Telcel, de que sabes que ya no ocupo tu internet de hecho yo lo contraté porque me cambié de domicilio y en este domicilio yo no tengo ninguna competencia que sea Total Play, que sea Infinitun, que es la misma de Telnor y pues si, si también, entonces no tengo ninguna competencia pues tuve que contratar lo que es el servicio internet Telcel en casa pero si yo lo quiero cancelar, de hecho aquí te dice la cantidad exacta que tienes que pagar y buy internet Telcel en casa entonces tú te cambiarías de compañía, no sé, pero la verdad este no creo que me cambie porque está increíble, de hecho yo como subo videos a Youtube de hecho sube de volada, me da lo mismo de descarga, me da lo mismo de subida entonces cada quien en su caso, de hecho este o más que nada pues tienen que abrir este sesión con esa aplicación para saber todo este tipo de cosas porque pues no te vas a más que nada no te vas a enterar sobre lo que es el internet Telcel en casa que si es plazo forzoso y x cosa porque mucha gente te dice oye es plazo forzoso, pero aquí te dice con qué cantidad lo puedes este liquidar de hecho este como ven aquí mi cuenta según me llegó de 436 pesos pero el internet nada más el pago del internet mensual es 349 pesos pero aquí me llegó 436 pesos porque pagué la mitad de lo que es del modem no me lo cobraron todo completo, me hicieron un descuento, pagué la mitad y pues la otra mitad lo voy a estar pagando así pago por pago mensual entonces aquí te viene toda la información, este te viene el detalle de tu pago cuando pagaste, fecha de corte y x cosa, puedes cambiar tu contraseña cuando inicias sesión, de hecho te pide este también la contraseña que va a ser enviada a lo que es el programa de tu modem y para cambiarlo tienes que ingresar directamente a lo que es el navegador el navegador cromo o el navegador de tu preferencia para ingresar al programa de tu modem tienen que poner lo que es este la dirección IP que están viendo ahí 192.168.8.1 para ingresar de hecho cuando ustedes ingresan por primera vez de hecho aquí tenemos la sección de mensajes aquí te va a llegar los mensajes, de hecho como yo les decía pues aquí te aparece lo que es el nombre de usuario Telcel y la contraseña es Telcel, si no han hecho modificaciones de hecho yo ya cambié lo que es la contraseña y lo que es el nombre de usuario no se puede cambiar no lo intenten, no se puede lo que es la contraseña si se puede cambiar de hecho yo hice un video y les voy a dejar un video sugerido video sugerido sobre ese tema de hecho he subido muchos videos sobre este tema lo que es el internet Telcel en casa entonces voy a ingresar, de hecho para ver los mensajes tengo que iniciar sesión y nos vamos a lo que es la sección de mensajes como yo les digo para poder ingresar a la aplicación Telcel y checar todo ese tipo de cosas tu estado de cuenta, tu fecha de corte tu fecha de pago, límite de pago tu último día de pago y X cosa y más que nada checar el plazo forzoso si quieres liquidar todo ya y deshacerte de ese disque plazo forzoso o no, entonces este de hecho aquí, aquí te va a llegar la contraseña para que puedas ingresar y checar todo ese tipo de cosas más que nada, entonces dice la contraseña para mi Telcel es por seguridad de tu información guarda en un lugar seguro dice y no la compartas de hecho yo puedo cambiar la contraseña no importa, no pasa nada y pues aquí ya entrando a lo que es este tu modem, de hecho puedes checar la conexión de tu red todo ese tipo de cosas y este, más que nada yo les traje este tutorial porque pues ni la operadora me supo responder entonces este le dije pero como, a donde me va a llegar la contraseña porque la contraseña es por vía mensaje entonces pues yo no sabía que el modem pues recibía mensajes, de hecho recibe mensajes de noticias como el cual este, tu recibes en tu número de teléfono Telcel o sea tu celular, tu móvil y pues aquí te voy a llegar la contraseña más que nada para registrarte a lo que es la aplicación Mi Telcel y este, pues más que nada checar todo ese tipo de cosas información sobre tu fecha de pago tu fecha de corte para que estés al pendiente y pues abres la aplicación Mi Telcel pues como ya te digo ya me llegó lo que es el estado de cuenta que tengo que pagar 436 pesos pero me va a llegar otro que es la fecha de pago o creo que, bueno estoy seguro que si me va a llegar otro porque supuestamente te llegan dos pero pues yo ya sé que días voy a pagar a mi me toca cada 9 de cada mes entonces este, en tu caso es diferente no sé que día contrataste el servicio pues me les pido de este video suscríbete, activa esa campanita activala para que cuando yo suba un video nuevo te llegue el mensaje te llegue la notificación comparte el video para que la gente esté enterada más que nada que esté enterada que sepa lo que lo que está pasando lo que está pasando más que nada información para que a ti te puede servir y a mí también y a todos los que ven este video les puede servir para que no estén batallando y llamando ahí a la operadora oye pero mi estado de cuenta donde me va a llegar x cosa registrarte en la aplicación Mi Telcel y ahí te va a llegar todo el estado de cuenta como te digo este comparte este video en redes sociales que no cuesta nada la verdad entonces este nos vemos hasta el próximo video